que es lo que ha pasado en la China, ¿no? Porque un impresionante incendio se registró en un rascacielos de más de 200 metros en la ciudad Shangha, en la ciudad Shangha, del sur de China. Las impactantes imágenes muestran, pues, al fuego, el fuego como arrasa con casi todo ese edificio de 42 pisos que permanece, que pertenece a una importante empresa de telecomunicaciones. Y en medio del pánico, los gritos de las personas, los trabajadores siguieron mientras las llamas avanzaban rápidamente y las grandes columnas de humo cubrían este edificio. Medios locales informan que después de tres horas, las llamas fueron controladas. Según las investigaciones del caso, se habría iniciado en un muro exterior del rascacielo. Hasta el momento se desconoce de víctimas mortales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!